Si típico hoy hacía chistes sobre Carrero sin problemas en los años 80 y ahora se puede ir a la cárcel, por ello es que hemos retrocedido 40 años. Este es un tuit del juez Chimo Bosch. Y paso al asunto que nos concierne, que tiene que ver también con la memoria democrática y el patrimonio de la guerra civil. El legado histórico militar de la guerra civil corre el riesgo de desaparecer por la falta de protección legal, titulaba el diario Levante en marzo de 2005. Pasaron los lustros y así quedó la cosa con el abandono y el desdén de quienes han malgobernado nuestra comunidad durante más de 20 años y quienes se ve que no les interesa el asunto, quienes no han querido que quedara huella del desastre que supuso para nuestra sociedad el golpe de Estado contra la democracia que acabó en dictadura tras una guerra espantosa que enfrentó al propio ejército y a la sociedad en su totalidad. Bueno, pues esperamos cambiar ese estado de cosas. Va siendo hora. Saludamos y apoyamos la propuesta que trajo a la comisión, el grupo Compromís y celebramos el acuerdo en comisión que hará posible la modificación de esta ley y su mejora y que llegó con el propósito fundamental de proteger el patrimonio arquitectónico civil y militar de la guerra civil y que hemos discutido y ampliado en algunas materias sobre todo ello en el mejor de los ambientes, asunto que celebro, que celebramos todos enormemente. Cuando comenzamos a discutir la modificación de este proyecto de ley, que hoy saldrá aprobado de este pleno, estaba en ciernes el debate sobre la ley de memoria democrática que presenta la consellería, que presenta la consellera Bravo. De haberlo tenido, entonces, estoy segura que hubiéramos considerado de otro modo las modificaciones que abordamos, ya que a su vez la ley de la consellería de Justicia, Administración Pública y Reformas Democráticas trata también sobre los espacios de memoria y propone en su proyecto su catalogación y protección. En cualquier caso, tanto en Comisión de Cultura como en la propuesta de la consellería, lo que se persigue es el afán de proteger el patrimonio, convertir los espacios en hitos patrimoniales de nuestra historia y de nuestra memoria y en defensa de la democracia. Coordinar las propuestas para revitalizar nuestra tarea y defender la democracia es un asunto también que nos concierne y que debemos cuidar. Las principales escenarios de la guerra civil no han gozado hasta el momento de ningún tipo de protección legal, ni tampoco han existido políticas de divulgación de un legado patrimonial dejado en el olvido. El Consejo Valenciano de Cultura ya en el 2004 elaboró un informe que recomendaba la protección y promoción y señaló entonces la necesidad de conservar el patrimonio histórico de la guerra civil valenciano y, en particular, las líneas de defensa que permanecen expuestas, decía, al espolio, a la degradación natural y a la expansión urbanística. Se ve que a las autoridades del momento no les preocupaba que eso ocurriera. Por eso queremos modificarlo. ¿Qué necesita esta ley? Pues esta ley va a necesitar medios, recursos, presupuestos, señorías. La voluntad de proteger y de legislar en favor de nuestro patrimonio no va a ser suficiente. Pongámonos a ello. Las enmiendas han sido discutidas y apoyadas, transaccionadas. Voy en camino. Mi grupo parlamentario también propuso y fue aceptada la enmienda de incentivar la protección del patrimonio a través del reconocimiento anual a personas, entidades o corporaciones que se hayan distinguido en actividades de conservación y protección del patrimonio valenciano. Solo me queda felicitar a la comisión por su trabajo y por su excelente ambiente. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora Piñonero.